Vídeo 2 de esta travesía para liberar tu Wii y dejarla con lo mejor, los mejores juegos y sobre todo esté poderosísima igual que la mía En el vídeo anterior, si no lo has visto, salamos el Homebrew Channel, esta aplicación para poder liberar la consola Ahora vamos al siguiente paso que es como poner los CEOs, los míos, el chip virtual por así decirlo a tu consola Wii Y también como leer juegos, desde que aplicación yo te la voy a dar Y no solamente eso, si te quedas al final del vídeo, yo te tengo unos regalitos, puedes tener más juegos, los que quieras Es que quédate en este vídeo, vele dando like y recuerda estar suscrito para que esto funcione, si no todo explota Vamos a hacerlo de la manera fácil y sencilla para que me entiendas Igual aquí puedes ver el minutero, aquí en la barra de tiempo por si te pierdes en algún lado Y en los comentarios dejar algo, si tienes alguna duda Así es que vamos a empezar Paso número 1, tu memoria SD de 16 GB que recientemente lo usamos ahorita Vamos a ponerla en la computadora en este momento porque vamos a formatearla El primer paso es el siguiente Aquí yo te dejé un regalo en el primer comentario Ahí lo dejé, el enlace para descargar esto Carpetas para SD y Loaders ¿Qué es esto amigos? Básicamente vamos a descargar este archivo de 389 MB Vamos a esperar a que se descargue, aquí lo pueden ver Y vamos a descomprimirlo en la computadora Pueden descubrir una carpeta que tengan ahí O ahí mismo la descomprimen, es muy fácil Ok, y aquí viene la pregunta de oro que muchos van a comentar y espero que no comenten Porque ahí sí vamos a ver quién está en el video y quién no La contraseña de este Winrar porque obviamente le pongo contraseña Para que sepamos el orden que está pasando Está en mi perfil de Instagram Ok, que dejo aquí, aquí está mi Instagram E igual está aquí en el directo, en la descripción Y ahí está la contraseña Entran y ahí está, no hay pierde Ahí está la contraseña para descomprimir el Winrar Si pregunta alguien, ahí en los comentarios dígale, está en su Instagram No le digan cuál es, está en su Instagram Para que me sigan, ahí está la contraseña Y aquí está ya la carpeta descomprimida ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a equipo, nuestra computadora Vamos a buscar obviamente nuestra memoria SD ¿Qué es esta? Vamos a volver a formatearla por última vez Va a 32 y se la saben El nombre lo voy a dejar igual, SDWi No me importa Esto lo ponemos igual Iniciamos Aceptamos Esperamos a que se formatee Listo, ya está Le damos en cerrar Y como ven, no hay nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo lo que está en esta carpeta Que acabamos de descomprimir y descargar Vamos a pasarla directamente a la SD Vamos a esperarnos unos segundos En lo que todo esto se pasa No tarda mucho Si se preguntan, ¿qué es esto? No, no hay ningún virus No hay nada de eso Yo odio eso Estos son los archivos Para que los pueda leer tu Wii Desde el Homebrew Channel Que instalamos en el video 1 Si no tienes el Homebrew Channel Recuerda ver el video número 1 Y vamos a hacer todos estos pasos juntos ¿Ok? Así es que ya se acaba Y ya está Ya se pasaron los archivos Ya podemos cerrar esta cosa Y vamos a quitar la memoria SD De nuestra computadora Y vamos a meterla ahora al Wii Sin alburo, ¿ok? Aquí ya está Vamos para allá Muy bien Ya estamos aquí en la Wii Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Así nos quedamos con el video anterior Número 1 Vamos ahora directamente Al Homebrew Channel ¿Ok? Vamos a comenzar Y está The Homebrew Channel Ok Recuerden Como lo hicimos en el video anterior Su internet tiene que estar puesto Y todo listo Si no saben que pedo Video anterior Vamos a presionar el botón número 2 Para que se nos ponga esta vista Botón número 2 El que está aquí abajito ¿Qué vamos a hacer el primero? Primero vamos aquí Al Wii Mod Lite Si esto no aparece Algo hicieron mal en su memoria OSD Esto tiene que aparecer tal cual ¿Ok? Primero vamos al Wii Mod Lite ¿Qué vamos a estar ahí? Todos los iOS y los iOS Que siempre es un dolor de cabeza Pero yo los invité para ustedes ¿Ok? Tenemos un segundo De que se instale Ya que estamos aquí En el Wii Mod Lite Vamos a bajar Hasta donde dice What Manager ¿Ok? A la segunda opción Le damos el botón A Le damos el botón A La SD No hay otra cosa Puesta Y nos vamos a bajar Hasta What EOS Offline ¿Ok? Aquí, aquí mero What EOS Offline Vamos a darle el botón A Le damos Una bajadita aquí Aquí mero Aquí Y vamos a presionar El botón 1 De nuestro control ¿Ok? Botón 1 Para aquí sale todo De madrazo Y se quiere los 26 títulos Sí Aceptar Le damos el botón A Y vamos a esperar A que sale 26 iOS De Wii Para que pueda leer Los juegos Ese famoso kit virtual Por así decirlo ¿Ok? Es que ustedes Espérense Vamos a ver un poquito Y listo Como después de unos 3, 4 minutos Que instalaron Vamos a darle aquí Botón A Botón A Y ya Por ahora es todo Botón B Que es el de acá atrás B, 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 B Hasta quedar aquí Y damos al botón Home ¿Ok? No van a ver gran cambio No pasa nada En teoría bien Pero estamos Al siguiente paso Ahora Vamos a irnos A este canal Pin My Wii ¿Ok? Vamos a darle Botón A Cargar El Pin My Wii Es para utilizar Lo que nos faltó Pero de ese internet Aquí se ocupamos El internet Que esté conectado Si no está conectado Ve a conectarlo En este momento Vamos a hacer Lo siguiente ¿Ok? Vamos a darle Aquí a Hackear tu Wii Instalación mínima ¿Ok? Aquí no importa Cuántos títulos Se encuentre Los que sean necesarios Te va a decir Que falta ¿Ok? Vamos a esperar Que pruebe Todos los iOS Para ver que funcionen bien Y vamos a esperarnos Un segundo Listo Ya probó Algunas cosas Ya cuando acabe Te va a ser este mensaje Presiona botón A Para instalación con red O B Con instalación sin red Obviamente Instalación con red Con el botón A Le damos botón A Iniciando Ahí dice Vamos a esperarnos Listo Ya encontró mi IP Del Wii Vamos al botón A Y Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Fíjense Ahí te dice Si la estación está ahí Si está presente una Si falta otra Aquí automáticamente Sale sí o no Vengo a decir Yo pongo aquí sí Ya está Aquí dice que no Le ponemos que no Porque ya se está al lado Sí Sí No Y aquí En el 249 iOS 249 Versión 10 Siempre ponle que sí Si puede ser no Ponle que sí Porque es lo importante Ponle que sí Al 250 también sí Y al mío Si puede ser ustedes que no No importa Muevanle al botón sí ¿Ok? Sí míos Versión 10 Pónganle ustedes Sí Para que sale original Sí Sí Todo listo Ya todo en sí Vámonos Le damos al botón A Y esperamos A que todo se vaya descargando Desde el servidor A su Wii Vamos a esperarnos unos minutos ¿Ok? De un segundo Vamos para allá Muy bien gente Ya acabó Después de unos 3 minutos Vamos al botón A Para volver al menú Y aquí simplemente vamos A salirnos ya Ya no ocupamos Hacer nada más Ahora ¿Qué vamos a hacer gente? Pues simplemente Nada más Esto es lo que ocupábamos Ahora vamos a hacer Lo siguiente Para este momento Ya podemos jugar juegos Desde USB En nuestra Wii Tanto juegos de Wii Y de Gamecube ¿Ok? Para eso ocupamos Descargar los juegos ¿Ok? Lo que vamos a hacer En otro video El video número 3 Así es que Nos vemos En el siguiente video Para enseñarles Cómo estarán los juegos Y de dónde conseguirlos Obviamente Guiño guiño Codo codo Cualquier duda Pregúntanla En la parte de comentarios Suscríbete al canal Y dale like ¿Ok? No hay pierde Nos vemos en el próximo video Que saldrá muy muy pronto Esto se acaba rápido ¿Ok? Es más Búscalo en el canal Suscríbete y búscalo ya Cuídense Nos vemos en este video Vámonos para allá Al siguiente Al siguiente Al siguiente